amigos todos muy buenas noches bienvenidos a esta edición especial de el gameplay que vale que en esta oportunidad vamos a vamos a mostrarles lo que es la demo de eSports PSB 2020 un juego ya enfocado al mundo del eSports de las competencias así que vamos a darle como ya pueden ver lo primero que van a ver van a ser una especie de configuración de los controles en relación a la no mezclatura de las teclas si yo juego en este a ver esta alternativa aquí hay una ya empezamos a ver diferencia porque normalmente los que juegan PES donde yo juego alternativo hay personalizado está bueno lo que me gusta si son estos los colores que se han escogido son agradables al ojo aquí te hacen escoger el país y lo que todos tienes que hacer es darse la página de leer esta web ahí tienes que seleccionar los dos y por un ya saben esto todos sabemos que nadie lo lee así que no nos vamos a hacer los rezos y aquí va a iniciar y aquí empezamos aparte de las pocas, las plantillas y los equipos incluidos en la versión de prueba se basan principalmente en datos de mayo de 2019 por motivos relacionados con la licencia alguno de los jugadores disponibles en la versión de prueba podrían estar presentes en la versión completa para jugarlo con las últimas plantillas actualizas implementa las actualizaciones mío disponibles para la descarga de la misma semana de lanzamiento de la versión completa por motivo ya listo y allí obviamente se hacen mantenciones del juego muy normal uno de los cambios que ya se puede ver es el layout o la forma en que te presentan en el menú aquí ya dejamos de pasar a una pantalla llena de texto de imágenes no es un icono es muy muy bonito muy muy amistoso este año el equipo trabaja estrechamente con el reconocido mediocampista Andrés Iniesta para crear dos nuevas acciones que revolucionaran FIFA revolucionaran PES drible en una bolsa y golpeo cambiado estas nuevas acciones permiten a los fans del estilo técnico valerse de su técnica superior y conciencia espacial para superar sus regales esto le va a salir directamente en el menú así que después si quieren lo pueden ver más de profundidad y hacer la reserva donde ojo va a estar Ronaldinho Kaushov así que ahí échenle un ojo ahora vamos a explorar un poco porque para verlo más en profundidad lo que lo que es el juego una cosa que van a ver más rato más rato cuando empecemos el juego es que no trae no trae relatos es raro que no traiga relatos a un juego por lo menos FIFA se da la paja de hacer que aparezca de estos palomos y que pero aquí no no ahí uno puede ya estamos haciendo algunos ajustes a lo que es el sonido a lo que es la velocidad en los partidos que detalles es piolita y ahora sí ya vamos a hablar de los juegos ahí las estadísticas información en línea y después vamos a jugar un partido en el fútbol pero démosle al primero y aquí salen los primeros equipos salen salen varios equipos brasileños salen 1, 2, 3 4, 5 5 equipos brasileños salen los dos grandes de la Argentina Boca y River sale el más grande de este país Colo Colo obvio y salen los no sé 5 equipos de mayor renombre de de Europa que son Manchester United donde estará Alexis Juventus Bayern Múnich Barcelona y Arsenal así que juguemos con Alexis contra no lo sé a ver ya la lluvia a mí me gusta esto de la cámara mira porque aquí antes no lo configuraba y espero que te resulte pero aquí tenés una vista previa en cuanto a como quedaría la cámara por ejemplo la de estadio una transmisión en vivo una amplia dinámica que es relativamente la que más se ocupa una rango media que cuando ya estés muy piti ahí te sale ya el rango media lejos que no es tan lejos como uno pensará y trae distintos tipos mira una de jugador capiola de verdad este detalle es muy bueno te permite hacer como una especie de pista previa de cómo va a quedar vamos a jugar en no en amplia dinámica modo sin conexión y aquí lo mismo pero de verdad me me sorprende que no no haya no haya relatores como muy raro aquí el sistema de los cambios no cambia mucho no cambia mucho en relación a otras ediciones de Pro Evolution Soccer aquí está nuestro Alexis vamos a Martial Martial entero a la seguridad hoy no tienen nada esto está caro ah vamos ahí ahí ya no es mucho lo que la innovación que se hace aquí es más o menos lo que siempre se ha sido pese en lo que el menú del de la de lo que se los cambia ahí obviamente los uniformes hay uniformes muy bonitos por ejemplo esta se ve precioso ese no horrible y los estadios aquí hay que como dicen los españoles estar sin taco de ojo porque aquí aparece el Allianz Arena el Allianz Parque no son salen 3 pero es muy extraño que hayan comprado la licencia de la Juve y no tengan el estadio la Juve así como la hueá rara vamos a jugar en el Allianz Arena vamos a jugar de noche tiempo día de noche invierno ahí te dejan obviamente la altura para el césped vamos a jugarlo con cortito y y ahora sí vamos a verlo hay consejos que siempre dan en todos los juegos así que una una solución a los tiempos de carga que son deernos en algunos casos de este tipo de información se se agradece así que está bueno vamos a ver lo que es lo cinemático no me parece bien yo creo que una de las buenas cosas es lo que se lo ha jugado Konami no son las presentaciones por ejemplo los que han jugado en el 2017 la presentación que hacen la historia en el final es muy bonita así que aquí se las fue harto está bueno está bueno no me gusta cómo está el público así que no sé algo tiene que no me gusta y se ve mucho el predominio de los blogs pero no hay nada nuevo en comparación a otros flores de luz hay cambios y que vamos a mostrar lo que es el tema de los pases digo de los cambios pero no vamos a adelantarnos mucho y ahora vamos a empezar consejos agregar nuevos comandos revisar los nuevos comandos actualizados no se me ayudan lista de comandos me lo paso y busco los objetivos con una opción de cámaras son estadio puedes cambiarlas vamos a ver eso de interior una vez porque se ve ayuda lista de comandos está aquí ahí lo que le decía pero eso lo vamos a ver después vamos vamos a darle una apreciación personal pero a mi siempre me ha costado darle bien espacios después obviamente le damos subir el nivel porque creo que aquí los rivales ya están predeterminados para que sea más fácil y para que uno enganche más rápido con el partido con el modo de juego o básicamente para que los compran ya salió el primer ya salió el primer gol así muy rápido primero Lukaku que no sabe no sé si se ha quedado en el marco que tiene que no ojo ojo quizá no lo estoy dando de los todos pero quién sabe se puede quién sabe si se va el último equipo es España un buen equipo con la misma la de este señor quién sabe quién sabe hay obviamente el lo que es la religión muy normal muy característico de entre cosas una una de las cosas que me he dado cuenta que es muy fácil quitar muy fácil quitar aquí y esos cuadraditos tan bonitos son detallitos yo creo que son más como instrucciones del DD que se dieron cuenta ya en el kickoff salía por el área ahora recién salieron otro para el campo de la Juventus donde hacía tiene centro y si puede mix pero es como medio atípico no tener algo en general es medio el rap cosa que se hizo standard ya desde ¿desde cuándo? ¿desde? ¿prolucion? ¿prolucion? no ¿international superstar sobre? es de ahí que cuando los inicios los relatos en el video ya se standardizó un año después pero me es raro es como un poco extraño ajusta ajusta la dirección con la palanca L pulsa redondo para golpear el balón digo círculo para golpear el balón y mantenerlo pulsado para que la distancia sea mayor puedes darle efecto al balón con la palanca L y ajustar su trayectoria con las mismas palas ya sea moviéndolo arriba hacia abajo o hacia lejos pulsa la cruzeta derecha o izquierda para evitar entrar en esta difícil toda esa introducción no valió para nada porque el tiro de esquina fue terrible pero a pesar de todo es tan no sé quizás todos mismos hayamos tumbado el FIFA pero no es tan malo como el otro test eso si tiene algo de balón como siempre digo el FIFA tú indicas hacia abajo y el balón va hacia abajo aquí se transforma en algo difícil por traer el balón como que cuesta como que cuesta darle mucha dirección al balón vaya a donde vamos a querer espero que el internet nos ayude porque llegamos a jugar un partito en línea y que los servidores de empresas no estén tan costinadas así que vamos al segundo tiempo obviamente este no nos va a juntar la cara ni me arroba es muy fácil quitar aquí pero viene el deluxis el deluxis vale aquí nos vemos una mecánica que se implementó ahora en todos donde con el pad del centro uno puede el estilo el cambio y vamos a también ese cambio se hace desde el instante con el pad que está en el centro la mecánica y no no si no ahora pero es muy tedioso es muy tedioso claramente la de fifa que te recomiendan un cambio que puede ser relatorio ya sea por rendimiento o por nivel de castanza aquí obviamente te dejan escogerlo pero se vuelve un poco tedioso se vuelve muy pedido hacer este cambio quizá es eso muy está bonito pero yo creo que lo que debía es preguntarse de otra forma y de otra forma mucho mejor claramente que sea tan rápido también es factor si te apuras y te cuesta comprar el balón espero que primero lo vamos a ver y nuevamente es muy fácil quitar aquí ya casi como acercándose un poco y bueno la verdad es que para los que jugaban este es 2018 que normalmente los jugamos en los gameplays equivalentes aquí es mucho más fácil disparar porque para disparar como que se desplegaba una especie de círculo donde tú le podías tapena enrojar el botón y te salía el disparo a la misma cresta aquí no aquí ya sacaron esa gran se totalmente ahora sabes que si fallaste fallaste tú nuestros ser como que son un poco más mal con no son tan técnicos están no 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 aquí si fallaste fallaste pero fallaste tú no fallo el 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 monito ni ni no ni no pero ¡Buenos días! ¿Está bien terminado por aquí? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hace un cambio que no va a afectar ella a nadie! ¡No te puedo ver qué se lo puedo hacer! Vamos a ir perdiendo el seco Y así es como me tomo también el puente puente la inteligencia artificial de del juego así ahora vamos a jugar el otro modo de juego que es el eSport, el eFootball disputa un partido en línea que no afectará a tus estadísticas generales vamos a ver si es que el internet no nos anda bien como para jugar un partido si no vamos a dar vergüenza nuevamente y y nuevamente se va a marchar nuestro querido gameplay una cosa que yo personalmente no soy mucho de jugar en línea es que aquí te da la plantilla completa la plantilla completa, está bonito ese detalle y aquí nos podemos enterar de algunos jugadores por ejemplo Colo Colo, mira aquí está el popular que todavía tiene Orion, ojo todavía tiene Orion pero obviamente después se va a actualizar y ya no va a estar Orion así que los que les gusta el portero que aprovechen de jugarlo antes de que ya no puedan jugarlo aquí en Pro Evolution en eSports Pro Evolution Soccer 2020 y después en este va a salir de aquí Paulo Díaz Paulo Díaz que ya se confirmó que va a ser nuevo jugador del millonario vamos a jugar con Colo Colo, jugamos con Colo Colo mira, busca un rival en línea y juega un partido no podrás cancelar el partido una vez completado el match marking vamos al match marking donde el sistema va primero va a reconocer el entorno de red y después va a buscarte un rival ahí está el programa que da el SL vamos a ver cómo nos va y vamos a ver si es que el internet nos da como para hacer un partido decente o si quiere encontrar algún o si puede encontrar algún rival porque este tiene que haber un rival porque ya es un boom el eSports Pro Evolution Soccer 2020 pero como el internet en mi casa no es tan pulento debe una cosa opaca a la otra y parece que nos van a poder jugar porque nos ha fallado el internet nuevamente vamos a darle un poquito más de tiempo ojalá que podamos encontrar uno de verdad que sería bueno como para mostrar la experiencia completa la experiencia completa de lo que es Pro Evolution Soccer 2020 que ya para qué vamos a decir el nombre completo y al parecer no hay no hay, hemos fallado miserablemente al parecer déjenme ir a buscar agua y no no hay ninguno quizás se nos vayan no sé 15 o 20 minutos esperando vamos a cancelarlo a ver a ver sin restricción otro del mismo nivel otro del mismo nivel requiere una conexión sin restricción equilibrado veamos veamos si es que sale ahora vamos me tengo fe me tengo fe me tengo fe vamos que sale vamos que sale no no sale nuevamente hemos fallado yo creo que hoy en día viene otro partido con un poquito más de dificultad veamos si podemos ver el tema de la dificultad porque sería bueno ver los que nos vean en sus teléfonos celulares en sus computadores aquí para hacer cambios ya te vienen a crear de tus ediciones que es un tanto burocrático tienes que hacer el archivo de guardado dentro del sistema no es mucho edición de equipos mira aquí te permite no puedes editar mucho porque todavía no llega pero aquí mira Madrid Chamartín B mira que bonito mira que bonito Madrid Chamartín B para los primeros pro lucho en soccer los antes los core que se llama esto Win 11 en el Win 11 el Madrid se llamaba el Chamartín así que bonito detalle ese a mí me gustaría saber si es que hay algún equipo además del Barcelona que está no al parecer no porque el Atlético Madrid no está como Atlético Madrid y eso que estaba estaba con su con la licencia en otro Pro Evolution Soccer vamos a ver ¿dónde está la línea inglesa? ¿está la Arsenal? sí mira aquí sale el Chelsea B ah que bien supongo que es el Chelsea Blue pero no aquí es el Chelsea cuidado podría haber algún tema de marca ahí Leicester Leicester B ojo ojo ahí con los nombres Liverpool que perdieron la licencia de Liverpool ojo porque como el PES agarró a la Juventus FIFA agarró al líder o sea fue una por otra Manchester City Manchester City el Tottenham a ver vamos a elegir uno a ver nombre al equipo escudo uniforme mira se puede cambiar el logo del patrocinador que bonito pero yo creo que esto va a ser para la versión completa porque obviamente no podemos jugar con la versión completa aquí hay otros equipos que no tenemos idea de quienes son y equipos de Asia mira que bonito equipos de Asia eres responsable de los datos importados del juego creados por ti o por terceros Konami no acepta ninguna responsabilidad por los datos que resulten daños o perdidos durante el proceso de importación ten en cuenta que las imágenes importadas se perderán si eliminas la aplicación de PC mira aquí permite importar cosas de otro creación es tuya buen detalle viene ahí Konami configuración opción ajuste el sistema bueno creo que no se puede cambiar esto las dificultades partido velocidad de partido configuración sonido opciones pantallas partidas no creo que no te pueden dejar cambiar la dificultad opciones que lata que raro porque no no se podría cambiar desde el desde el menú la dificultad de los partidos yo creo que acá vamos a jugar con con colo colo partido cortido yo creo que aquí se puede cambiar aquí se puede juguemos en pro no en estrella para que nos saquen la chuca vamos a jugar en alianzalena parece que estaba si parece que estaba ahí porque esos tres estadios estaban uno de Brasil otro de Alemania y otro que no tenemos idea de dónde carajo es esto ya lo vimos vamos a ver cómo nos vamos bien debe imaginar que son estos indicaciones del técnico aquí es muy fácil tirar una de las quejas que tengo en el aspecto gráfico que se les está llegando mucho el cabello en los juegos últimamente porque por ejemplo en este caso cuando hay una imagen más detallada del uniforme de boca es que está muy acartolado la verdad tanto los jugadores como el informe está muy acartolado así nos se debe un trabajo de edición ya máximo que se les busca hacer dentro de los estudios mira aquí aquí está se ve muy acartolado yo se ve muy acartolado no se ve como es ese detalle me imagino que busca darle tanto tifa como como pues que busca darle gsports y que busca darle color debe ser productivo de motor gráfico sería bacán sería bueno saber qué motor gráfico están van a ocupar aquí uy qué bueno se va lo que uy no faltita no 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 faltita esta es la estación especial no sé siento que está tan acabado como quisiera que estuviera aquí de lo que no espero que haya que haya lo que es y de un juego que va a ser esto enfocado hacia las competiciones para hacer los explotas no ya oye no es cerrado a poco Creo que le subí mucho al nivel Si, yo estaba muy solo Le subí mucho al nivel, parece Uy, la cagué Uy, si cansan las de los jugadores Acá sí te va a estar en la vida, salvo el portero Obviamente, ¿viste? Ya, si todo es tan cansado, que raro Uy, fue fuerte, ¿viste? Mira que estúpido Vamos a hacer el carnet 20 cosas que hay Tiene que estar mucho a hacer aquí Igual, más o menos partido O sea, que el ATA no va a haber podido hacer un partido en línea Hubiera estado bueno para mostrar la experiencia completa Pero el internet no me va a contar Qué largo Vamos a darle al siguiente tiempo Vamos a ver si es que... Qué pasa después del paterno Si es que... Si es que... Me está implementado algún... No sé... Algún largo O sea... Pensamiento penal O sea... Pero es bueno hacer No se despega nada Nadie se mostró Nadie se mostró Nadie se mostró A ver pues A ver pues... Ah, está quedando por después Qué bien Vamos a ver si es que sale... Este... Yona aquí en la venta O sea... O sea... O sea... O sea... Uy... Qué buen paso hermano Mi... Me duele Centrito 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 feo Pero hoy me sorprende eso de que se cansen de ansiedad también Mira que estudio Ya, no, costó que me hiciera un poquito Diría el picado A ver, veamos si está Mira, yo tengo Ya, cartón Cacho está, no No está Mucho A ver, a ver cómo nos va El tanquecito Para meses Uy, uy que se ve mal Huevo que se ve mal A morales aquí en el juego Hicieron un flaco a favor Ay, está alterando Acá lo que Me acabaron de volar Mira si se dieron cuenta No sé si es que alguien Comentara una camiseta Que se fijen en el número A mí me parece El logo del Instituto Sockers Si es que alguien Que esté mirando Que va a ver Este directo O sea, no directo Esta grabación Que nos confirma en los comentarios No sé si es que en la camiseta Se vea algún Algún rastro De todo el Instituto Sockers Lo que fue No sé si es que en la camiseta se vea algún Algún rastro de todo el Instituto Sockers Lo que fue No sé si es que en la camiseta se vea algún Bueno, creo que vamos a perder Perdimos Pero está bueno Mira En conclusión Mira Tiene sus cosas buenas Tiene sus cosas buenas Como por ejemplo Las licencias que consiguieron Consiguieron un equipo Muy importante Dentro de su marica Colo Colo Lo más seguro Es que esté la U O esté en FIFA No lo sabemos muy bien Pero Va a estar Va a estar la liga completa chilena Así que Eh El tema De los cambios En tiempo real Que Tiene algo bueno Y tiene algo bueno Lo bueno es que En comparación a FIFA Que te da Un jugador al azar Aquí te puedes escoger El jugador Que ya está realmente cansado Eh Que te soluciona mucho La La estrategia que tenga uno Pero Es muy tedioso Hacer El cambio De verdad Es muy tedioso Y lo que También Otra cosa Que no me gustó Para nada Son los pases Los pases son Dependiendo Dependiendo de las instancias Que esté Es muy difícil Hacerlo Hay muchas probabilidades De que termine Perdiendo el balón O directamente Entregando El balón Al real Así que Tiene con que Si Siempre Tiene con que Dar pelea Peso Contra El titán De EA Sports Pero Hay que ver Como sale La versión Completa La versión final Así que Chicos No se olviden De De que Este viernes Sí Este viernes Vamos Como siempre En Radio Hoy 2230 Sí 2230 El programa Que da Leitulay Con buenos Invitados Buena música Y Los panelistas Con Con Un Un océano De intelectualidad De un centímetro De profundidad Tampoco No se pierdan Las sorpresas Que tenemos preparados Porque Hay muchas sorpresas Que vienen Vienen más entrevistas Que valen Vienen más gameplay Vienen más programas Es todo Así que Conéctense A nuestras redes sociales Facebook En Twitter En Instagram El programa Que da Leitulay Y Nos vemos Hasta la próxima Oportunidad Chicos Aquí se despide Dios Nos vemos Y Adiós